Rich Game Product Yeah, what I like, faraones, nigga Cristiane Doe, yeah What's up, but nigga, faraón Ya lo volvemos a hacer, you know Gang shit I love Chris Rich Mi fuego es muy fuerte, no delincuente Siempre emergente, lo hago de repente Hacer que tu novia deje de amarte, van a buscarte La ganga ya viene a por ti pa' matarte Mi fuego es muy fuerte, no delincuente Siempre emergente, lo hago de repente Hacer que tu novia deje de amarte, van a buscarte La ganga ya viene a por ti pa' matarte La ganga ya viene a por ti pa' matarte Smoke en el blog, smoke en el blog Muchos niggas quieren ser como yo Dylan Dior, Dylan Dior Niggas reales que son como yo Y que Montana me prende la llama Tu novia me llamo y acabo en su cama Y acabo en su cama Pa, pa, te disparo, man Gang shit in my fucking game Todos miran y no me pueden ver Siento la mera en mi vena Rompo tus cadenas, mi cuerpo cubierto de llamas Si toca te quemas, si toca te quemas Dimas y demás y no te lo imaginas Pa, pa Ya, ahora la hay paraones niggas Venimos a prender esta llama Afro emónic 직π de cinta Prende la llama Cristian Edo, yo, what's up a nigga faraona, ya lo volvemos a hacer, you know, gang shit Mi fuego es mi fuerte, no delincuente, siempre emergente, lo hago de repente Hace que tu novia deje de amarte, van a buscarte La ganga ya viene a por ti pa' matarte La ganga ya viene a por ti pa' matarte Mi fuego es mi fuerte, no delincuente, siempre emergente, lo hago de repente Hace que tu novia deje de amarte, van a buscarte La ganga ya viene a por ti pa' matarte La ganga ya viene a por ti pa' matarte Estoy recordando mi infancia, noches perdidas en Francia, no la tuviste, negra es tu desgracia Mi talento sube el gas a la magia, tirando arriba siempre hay salida Gucci Gucci cinturón alta vida, con Dylan Dior haciendo movidas, contando la pasta que no se te olvida Yo, de que es que comparto mis bienes, con la 4-7 disparo en pieles Con un full atazo que ellos mismos quieren, ninguno se atreve Soltando mis ribas, no te lo imaginas, tu solo adivina Esa medicina, pleno mi fuego y bienes contamina Pásame el boli y una lámina, porque vengo a desarmar a esas vidas Me llaman genio, me disparan ateos, quisieron mi bando, nego, no les veo Disparo, plap, plap, esto es Afro Game, con Dylan Dior moviendo esta game Gang shit, lo hacemos everyday, contando esa mierda, calcula mis jergas Lil Taiga, perdeme el fuego, te llamo luego Vinieron tus negros, quisieron matarme, no lo consiguieron, ni van a retarme Ellos escaparon con solo verme, con solo verme Mi fuego es muy fuerte, no delincuente, siempre emergente, lo hago de repente A ver que tu novia deje de amarte, van a buscarte La ganga ya viene a por ti pa' matarte La ganga ya viene a por ti pa' matarte Mi fuego es muy fuerte, no delincuente, siempre emergente, lo hago de repente A ver que tu novia deje de amarte, van a buscarte La ganga ya viene a por ti pa' matarte La ganga ya viene a por ti pa' matarte Yo en el que novia deje de amarte, espero que no vuelváis a por mi Yo en el que novia deje de amarte, lo vamos con mi bando, you know that shit Manténgala, los enfermos Queremos aprender esta llama Afro que Mónica incita Prende la llama No con quem Yeah, todos esos negros que están ahí con nosotros siempre Yeah, you know I love Chris Rich